¡Bienvenida, Karina! ¡Vamos, Karina! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Diosa! No, 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 no. Perdón, guarda con los cacos, porque venían andando así. Venían andando así. ¡Terrible! Si va a bailar así... ¿Te va a sacar eso para bailar o no? Se complica, pero estamos bien. ¿Pero vas a bailar con todo esto atrás? Toda la coreografía. ¡Una! ¿Sí? Está chequeado. Sí, pero no debe estar chequeado, porque en la entrada nomás casi te cae esa caja. Sí, casi se mata, ¿no? No chequeamos la entrada nada más. Lo otro que tiene que bailar va a ser peor. Bueno, ¿cómo anda la dupla? ¿Bien? Muy, pero muy bien. Estamos muy felices, muy contentos. No, no más para decir, gracias a toda la gente que nos viene a ver. Perdón, ¿con quién vas a bailar la salsa de A3? La salsa la voy a bailar con el padre de mi hija, el polaco. ¡Qué bueno, qué bueno eso! Me encanta, me encanta. Me parece muy buena idea, muy buena idea. Espero que baile bien. Bueno, no sé lo de menos, pero debe ser muy lindo para tu hija, nada, bailar con el papá. Claro. Nada más allá, ¿tienen buena relación ustedes? Sí, la ajusten. Ahora, últimamente. Bien, le pregunté a mi hija qué opinaba al respecto, me dijo que le daba lo mismo, pero seguro esa noche... Ah, ¿que le daba lo mismo? Sí. Ah, pensé que te dijo, qué bueno mamá, qué lindo que bailes con papá. No, me dijo, me da lo mismo, pero ese día yo creo que no es común vernos juntos a nosotros y le va a llegar al corazón. Qué bueno, 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 me encanta. ¿Va a venir ese día tu hija? Sí, seguro, sí. Bueno, ¿viniste con tu vieja hoy? ¿Cómo? ¿viniste con tu mamá? Vine con mi madre, mi hermanita, mi hermano y la novia. Sí. ¿Dónde anda la mamá, hermanita, no? Ah, ahí está, perfecto. ¿La hermana? La hermana y la mamá. Sí. Muy bien, están todas las familias ahí para ver. Qué bueno que baile con el polaco, que hace un montón de cosas, dos años hace que no viene el polaco acá a la pista. Sí, mucho, podría venir, sí. Muy bien, bueno, bueno, vamos a ver.